La Asociación Madres de Abril clausuró el Museo de la Memoria contra la Impunidad en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en la UCA. Este recibió 10.000 visitas en su exposición y 15.000 visitantes virtuales. Dicho museo se recoge en unas 100 historias. El museo sirvió como un espacio de organización y un espacio de duelo, un espacio para que todas nosotras nos encontráramos y también canalizáramos ese dolor y ese trauma. Digamos que es el impacto a lo interno, el impacto a lo externo es que hemos logrado decir la verdad de quiénes eran ellos, que ellos eran estudiantes, eran trabajadores, eran campesinos, eran prisioneros políticos, eran personas dignas. Quiero felicitarlas, animarlas a continuar, que no nos olvidemos que tenemos reos políticos, que tenemos gente sufriendo y que tenemos que ser solidarios con ese sufrimiento. Y esta universidad abre su puerta a ese dolor. Yo estoy hablando aquí en nombre de AMA, me parece a mí que es importante que ellas sean las que, como dijeron ayer, tomen sus iniciativas, estén empoderadas y que nadie les quite el lugar que tienen como asociación. Somos las voces de nuestro hijo y la alzaremos con más fuerza hasta lograr la justicia sin impunidad. Demostrando que eran jóvenes con valores, estudiantes, no delincuentes. El amor hacia nuestro hijo nos continúa dando las fuerzas para seguir luchando y lograr nuestro objetivo. Con el museo estamos demostrando quiénes eran nuestros hijos, cómo ocurrieron los hechos, dónde ocurrieron y de parte de quién. El museo fue creado con el fin de dignificar a las víctimas durante la crisis en el país y se pretende contar con exposición en diferentes partes del mundo. Digamos que la primera parada va a ser Costa Rica, porque es a donde tenemos la mayor cantidad de refugiados, incluso hay muchas madres de la asociación que están allá y después les vamos a ir informando a dónde van a ser las siguientes paradas del museo itinerante. El museo fue lanzado el pasado 30 de septiembre. A finalizar el acto también se entregó reconocimiento a personas que han apoyado a las madres, entre ellos la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENID. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 13, Darlene Tellez.